Bueno, muy bien, en este mediodía de BBT6 tenemos hoy invitados especiales, invitados en vivo. Estamos con Juan, con Héctor, que bueno, nos van a invitar, nos van a comentar sobre una gran peña folclórica que se viene este fin de semana. Primero, muy buenos días, cuéntenos ustedes, obviamente, Héctor, muy buenos días, de qué se trata. Muy buenos días, bueno, se trata de, como la hemos titulado, la peña de la despedida de año. Ahí está. Donde nos vamos a juntar, por supuesto, con amigos y con cuatro grupos que me acompañaron todo el año. Tenemos acá, está Juan, que es el principal de Juanra y la Síncopa. Vocalista, señor. Es el vocalista. Somos todos igual. El vocalista de Juanra y la Síncopa. Después tenemos de Salto, tenemos a Lico Pavón, tenemos a Brian Heber de San Nicolás y a Luca Ficcini de Junín. Y tenemos el grupo de danza Mixtura, que está dirigido por el profesor Escobar, que esos son los que tienen la apertura de la peña. Y bueno, esperamos juntarnos con tanta gente conocida, con bailarines, con gente de gang, gente de Salto, gente de Carmen de Areco. Va a ser una noche hermosa. Bueno, muy bien. Entonces, Héctor, esto se va a realizar el sábado 3 de diciembre. ¿A partir de qué hora? De las 21. Muy bien. A partir de las 21 horas, entonces, estamos todos invitados a esta gran peña folclórica despedida de año. Si la quieren pasar bien, quieren despedir el año con todo, obviamente, estamos todos invitados a la localidad de GAN. Bueno, Juan, contanos un poquito de vos, obviamente. Bueno, nosotros, bueno, en particular, yo, Juan Torreta, soy vocalista de Juanra y la Síncopa, una banda. Hace 8 años que ya andamos rondando los escenarios de acá de la zona, de Carmen, de otras ciudades, por suerte. Y, bueno, nada, contentos de participar de esta peña, acá con el amigo Héctor, que hace muchísimos años que venimos compartiendo también escenarios. Y, bueno, la verdad que siempre es un gusto y un placer y esperemos que se llene de gente. Totalmente. Y sabemos que el folclore sigue más vigente que nunca. El folclore no es, la verdad, un género que esté desapareciendo, todo lo contrario, ¿verdad? Mirá, nosotros, por suerte, tenemos en Carmen muchísima gente que nos sigue. Tenemos mucha gente también en la zona y en otros lados hemos andado bastante. Y hay mucho, siempre, siempre hay mucha gente que está en esto de folclore, que baila, que canta. El otro día estuvimos en GAM, en la peña que se hizo por el... Aniversario de Bomberos. 38 aniversario era, 38 aniversario de Bomberos, la verdad, tuvimos la suerte. La gente se copó, bailó, cantó, la verdad que no... Y fue increíble, fue mucho, superó nuestras expectativas. Ok. En este caso, esta peña folclórica que se viene ahora, va, como bien decía Héctor recién, va a estar Nico Pavón también. Y va a haber danza también, ¿verdad? Que esto es importante. No todos son, para los que no saben, no todos van a cantar, sino que también va a haber danza, o sea, va a estar bien completo el show. Sí, por supuesto, se presenta el grupo de danza y aparte van los bailarines que van a poder bailar porque los cuatro grupos que hay son apropiados para que baile, para que baile la gente. Sí, exacto. Va a haber servicio de cantina y las entradas. ¿Las entradas dónde las podemos conseguir? Bueno, las entradas están vendiendo anticipadas, como dice ahí, a 600 pesos anticipadas y en la puerta van a costar 800. Muy accesible, hay que decirlo, muy accesible. Voy a tener entradas anticipadas hasta el sábado a mediodía en la veterinaria donde trabajo yo, que es en Alviar y Piedra, la veterinaria del doctor Gobato. Perfecto, perfecto. Ahí yo voy a tener entradas al mediodía corto la anticipada. Perfecto, muy bien. Héctor, entonces reiteranos, día, horario y lugar donde podemos conseguir las entradas y quiénes van a estar actuando. Bueno, van a estar actuando, te vuelvo a repetir, agrupación Mixtura, del profesor Escobar, que en Salto es más conocido por Chaco. Muy bien, monstruo. El Chaco, la chica, la verdad es impresionante. Lo invité ahora que viniera a participar con nosotros de esta charla, pero creo que por razones de trabajo no iba a poder. Bueno, continúa Juan Ray Lassín, Copa de Carmen de Areco, Nico Pavón de Salto, Luca Figine de Junín y Brian Heber de San Nicolás. Excelente, excelente. Y bueno, te digo más que al terminar la peña se van a trasladar todo a mi casa. Ahí algo, algo. ¿Qué va a pasar del mercado? Se van a comer todo y van a seguir la guitarreada ahí. O sea que van a despedir el año con todo, va a ser hasta altas horas de la madrugada seguramente. Hasta que aparezca el patrullero y nos diga, basta. Vamos a decirle al patrullero que esté atento a ver qué pasa en esa zona. Bueno, señores, la verdad que los felicitamos, obviamente. Gente, están todos, todos invitados a esta gran peña folclórica que se va a realizar en la localidad de Gann. Que, bueno, obviamente nos tienen acostumbrados, hacen grandes peñas. Porque, bueno, el señor Héctor ya lo conocemos, ha hecho muchas peñas este año, ¿no es cierto? Muchas peñas, muchas peñas. Bueno, muy bien. Entonces, gran peña folclórica, con despedida de año este sábado 3 de diciembre a partir de las 21 horas. ¿Dónde se va a realizar? En el Centro Recreativo Gann. Sí, en el Centro Recreativo Gann. Bueno, a pasarla bien, a despedir el año con todo, obviamente, con mucho folclore, con mucha danza. Y, bueno, además de visitar la localidad que siempre está muy, pero muy linda la localidad de Gann. Está hermosa la localidad. Bueno, muy bien. Señores, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en este mediodía. Si quieren decir algo, invitar a la gente, obviamente, pueden hacerlo. Bueno, desde ya, vuelvo a repetir, están todos invitados. Y te voy a aclarar algo que Juanra, el 7, en víspera de feriado, va a estar acá en Salto. Excelente. Va a estar acá en una peña que se hace en el Centro de Jubilados. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo, entonces? El día 7. El día 7. 7 de diciembre, entonces. ¿Tenemos hora? Pues yo desde ahí en esa estoy ahí como, venimos con los otros. 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Muy bien. No tengo un problema. Vamos con todos, entonces. 3 de la mañana ya. No, Dios mío, Dios mío. ¿En qué va a terminar esta despedida de año? No sabemos, pero ustedes vayan que la van a pasar bien con mucho folclore en la localidad de Gann. Entonces, señores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias.